Gracias, presidente. Muchísimas gracias por su intervención y por apostar por valores tan importantes como es la unidad y la protección y la salida delante de nuestro país que debemos tener presentes cada uno de nosotros en esta tarea. Sí destacar que ha expuesto distintas actividades que se desarrollan y hacia dónde debería ir nuestra reconstrucción y me gustaría hacerle algunas preguntas concretas. Sé, además, que ONCE forma parte del CERMI, de la plataforma del tercer sector, y me gustaría conocer su opinión sobre la propia sostenibilidad del sector en estos momentos. Vemos que han asumido muchísimas actividades en relación a esta crisis del COVID. Han estado cerca de las personas vulnerables y, con los recortes presupuestarios que ha ido previsto en el IRPF y en el Impuesto de Sociedades, me gustaría conocer su opinión acerca de la propia sostenibilidad. En el ámbito de la igualdad de trato y la no discriminación, me gustaría también conocer cómo se han adoptado las medidas o qué información tiene en relación al trato igualitario en el ámbito educativo, en el ámbito sanitario, si han tenido quejas o si han tenido quejas o ha habido por parte de las personas con las que ustedes trabajan en eso, si ha habido algún tratamiento discriminatorio que haya podido provocar la inaccesibilidad a los servicios, cuando hablamos de accesibilidad. Ya han comentado algunos compañeros el tema educativo, por lo tanto, no voy a insistir en esas brechas digitales y que pueden afectar a los niños en situaciones de discapacidad. Pero sí quiero detenerme en el empleo. El empleo como herramienta de futuro, como bien lo ha dicho, la salida de la pobreza y la salida de las situaciones vulnerables vienen de la mano del empleo y quiero agradecerles el trabajo que realizan en el ámbito del empleo inclusivo. A este respecto, me gustaría saber cómo ha afectado en particular la actividad que desarrollan en los centros especiales de empleo, cuáles además han sido las personas o la situación de las personas que se encuentran en los ERTE, no solo desde un punto de vista económico, sino desde un punto de vista social, porque sabemos que para las personas con discapacidad el empleo inclusivo tiene también un plus psicosocial. Cuál ha sido la situación de estas personas. Y, finalmente, por un lado, cómo valoran, en términos general, la experiencia de la aplicación del cupo de reserva de empleo en empresas de más de 50 trabajadores para personas con discapacidad y sus medidas alternativas, tanto en el empleo público como en el privado. Si considera que deberíamos profundizar en esta medida o si deberíamos reforzar los medios que hay para asegurarlos el cumplimiento. Y termino haciendo una referencia también a una sentencia del Tribunal Supremo que ponía ante la de juicio la vigencia del precepto recogido en el artículo 4.2 del texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad, por lo que en dicha sentencia asimila la incapacidad temporal a todos los efectos a la discapacidad. Y creemos que es una cláusula que puede decaer o que podría poner en riesgo empleos protegidos que hoy son ocupados por personas con algún tipo de incapacidad. Si comparten ustedes desde ONCE la necesidad de clarificar legalmente la vigencia de este precepto para garantizar la seguridad jurídica de estas personas en el ámbito del empleo en estos momentos.